La plaza, la idea es que... Lo quiero grabar. Ah, perdón. Ya, ok. Ya, claro. Bueno, estamos viviendo justamente frente a un mural hecho por el mono González, que mucho tiempo está dedicado a todo esto. ¿Y cuál fue la idea? ¿Cómo surgió? No, esto ya llega como, a ver, como varios tiempos, meses, casi el año, en el sentido de que se iba a construir esta plaza. Pero aparte de construir esa plaza, ese muro le había echado a loco yo al Ministerio de Obras Públicas y acá un grafitero. De la manera que fue un joven con un viejo. Pero no fue posible porque es patrimonio nacional. Patrimonio nacional y nos prohibieron. Y por día llegamos a este muro. Entonces terminé yo en el muro. Pero además me gustó mucho porque esto está frente a la moneda. En el fondo también es como, después, tiene que ver con memoria, después de muchos años, es estar cerca. O en el centro de Santiago con esta impronta de... que viene de la calle, que viene de la propaganda, que viene de la calentidad, que viene... Entonces, en el fondo es eso. Pero además está el símbolo. ¿Me entiendes? Es un homenaje a la mujer. De hecho, ahí hay un pañuelo con una cara que tiene que ver con la jueca sola. Pero allá está los detenidos desaparecidos. Pero allá está el clave rojo. O sea, de tal manera, es un código visual pequeño, o guiño que se le dan, sin que sea en todo muy literal, para que tengas como una segunda o tercera lectura. Yo no soy de las personas que les gusta hacer las cosas como muy obvias. Me encanta que la gente lea y lo vea. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y que lo vayas descubriendo. ¿No? Entonces, eso es... Y aquí está el mural para la ciudad. Ahora, es un mural efímero. ¿Por qué? Porque aquí, en estas plazas, se va a construir un edificio después. O sea, que por lo tanto, sabemos y tenemos conciencia de que... Pero hoy sí existe algo muy importante, esto que estás haciendo aquí, el registro. Y además, esto que uno está hablando. Entonces, en el fondo eso es. Es súper importante. Por eso es que incluso de repente vas a sentir que está la chorreadura, que aquí y allá, etcétera, que la transparencia, etcétera. ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Y cuánto se demoraba a hacerlo? Cinco días. Ah, es rarquísimo. Ahora, mucha gente pasó para acá a rellenar, a poner colores. ¿Me entiendes? Ah, ok. O sea, no es... De hecho, no tiene la firma. No es un mural mío. Es un mural de varias personas. Puedo yo haber sido el diseñador, el que he llegado. Bueno, me he metido una cosa. Exacto, eso es. Y lo importante es que hoy día, justo en el Día de la Mujer. Exacto, exacto. Te agradezco por tu tiempo. Muchas gracias.